Hola, bienvenidos a Cómo Salir del Closet Hoy vamos a hablar Está tentada hoy, Valentina, no sé qué pasa Estoy en un día difícil No, dale, dale Hoy vamos a hablar de quién en esta relación hizo los primeros movimientos Y yo, en particular, en este instante voy a poner una votación Para que ustedes digan quién cree que lleva los pantalones de esta relación Si Valentina o Sofía ¿Quién lleva los pantalones de la relación? En toda relación de hombre con hombre, de mujer con mujer, de mujer a hombre ¿Alguien lleva los pantalones de la relación? ¿No es medio heteronormico lo que estamos diciendo? No, no se trata de pantalones, se trata de quién Poyera Lleva la pollera ¿De quiénes de armas tomar? ¿Quién lleva la pollera? ¿Pantalones? Tipo, estamos diciendo... Bueno, está bien, dale, pollera Entonces rebobinamos Hoy vamos a hablar de quién lleva la pollera en esta relación Y lo vamos a determinar con las acciones mediante nuestra historia ¿Quién hizo qué para llevar adelante esta relación hasta el día de hoy? Sí, exacto Bueno, ¿Quién dio el primer beso a esta relación? ¿Quién? Si pensaste, Sofía... Error La señorita acá agarró Yo la dejé de una cita que habíamos tenido Le digo, bueno, listo, chau, chau, bajate de mi auto Pensaba, esperando, esperando, esperando Y de repente me agarra la cara Y me dio un beso Arpada de la chica Valentina Uno a cero ¿Quién le pidió a quién de ser novias? ¿Quién? ¿Quién? ¡Valentina! Dale, campeón Dale, campeón Luego ¿Quién creen ustedes que dijo... Quiero las llaves de tu casa No fue así No me fue Un día, un día, yo dije, bueno, basta, basta esto de las llaves Y ella me había dejado su llave porque sabía no trabajar Y yo me quedé, o sea, estaba siempre en la casa Y entonces lo que hice fue, sin avisarle, me fui a una cerrajería e hice la copia Y me hice la copia de las llaves Lo peor de todo es que yo se la iba a hacer ese mismo día Mentira Y me llega al WhatsApp una foto con la cerrajería y las llaves por delante La copia de llaves de mi casa Sí Bueno, fui yo ¿O sea, decidió que venía a vivir acá? Sí No Eso fue después La copia de las llaves, tres a cero Estoy derribando un mito, ¿eh? Porque todo el mundo piensa que Sofía es la que lleva la pollera de la relación Pero claramente se mueve Todo el mundo piensa eso Sí Hay un prejuicio Hay un prejuicio ahí Porque todo el mundo piensa que yo llevo la pollera de la relación Y no es verdad, gente Cuidadito La rubia engaña Un día me pasó Yo ya estaba, no sé, siempre me quedaba acá Siempre estaba acá Me quedaba Bla, bla, bla Estaba pagando dos alquileres Estamos pagando dos alquileres Y me sucedió que llegué a mi casa y estaba toda la casa inundada Fue así La inundó ella No, no la inundé Yo sigue pensando Todo el mundo que sabe esta historia dice En Sofía claramente la inundó Valentina Hasta el día de hoy no me lo confiesa No inundé la casa Por favor, retoca Llegué y estaba toda mi casa inundada Y le digo, mirá El arreglo, que no sé qué Que vino el electricista Que esto, que lo otro Que hay agua del techo Que hay agua de todo lado Hay bichitos de agua Hay bichos de agua Hay unos bichos así en mi closet O sea, no daba Entonces le digo Mirá, ¿me puedo venir unos días a tu casa? Porque viene el carpintero Y tiene que venir el electricista Y bueno, me dijeron que iba a tardar como un mes Entonces yo ya Un día me hice un bolso gigante Un gigante bolso Un gigambolso Y me vine, me vine Y ya después le dije ¿Para qué? Hagamos la prueba, le dije Me sentó y me dijo Hagamos cuentas No, no Además de las cuentas te dije Hagamos la prueba Hagamos la prueba Probemos 20 días Fue así Probemos 20 días No me acuerdo de eso Igual para mí me están mintiendo ya Ella tomó la decisión de venirse a vivir a casa La mudanza de ella Otro capítulo Entonces Primer beso Yo decidí que seamos novias ¿Quién hizo la llave de Copia de la llave de la casa de Sofí? Eso no me lo ofreciste Estuvo mal Me la tuve que hacer sola Mentira Me la tuve que hacer sola No, lo que pasa es que vos sos muy A ver Valentina es una persona que de repente Muy decidida No Sí, bueno Sos muy decidida Cierto También Sí Sí Vos seguís tu corazón Es cierto Es de esas personas que tiene ya todo Ponele el lunes No, no sé Lo del lunes que va a venir Lo del lunes que va a venir Quedo poco relajada Pero si sos poco relajada ¿Cuál es el problema? No Soy torta, tengo que ser relajada Sos torta tensa Soy ten torta Decidir mudarme acá Yo Pero fue por una situación de fuerza mayor Se me había inundado la casa Y bueno Y aproveché y tiré un centro Y picó Ficaste Para mí inundó Voy a sacar otra placa de votación En este instante Y quiero que voten Si Valentina inundó ella O no inundó su departamento No, inundé mi departamento Claramente Que me arruinaron un montón de cosas Yo no arruiné ese departamento ¿Qué se te arruinó? A ver, contale las que La ropa Un montón Un par de maquillajes jodidos Una suestra que me dio un olor a muerto Impresionante Y el tema del casamiento Ahí voten Eso es para tu capítulos ¿Quién? Ah, eso lo vamos a decir en el próximo video ¿No? ¿Quién? Ay, tiene la lente Ay, cagué No, no, no se nota No se nota Sí, se nota No, no se nota Toda la cosa con los dientes rojos No se nota No, no, no No te pongan más rojo ¿Por qué? Porque no te pongan más el rojo No voy a salir así con los dientes No, te salen rojos los dientes Entonces viene por otro capítulo El tema de ¿Quién le propuso a quién? Yo hice todo eso Pero vos te compraste un auto para levantarme No Es verdad Es verdad Se compré un auto para levantarme O sea Ay, re chonga eso, Borja No lo cuente Se compré un auto para levantarme Igual lo tenía que cambiar el auto Esa es la verdad Gracias a Usandújar de Revista Pronto Una genia hermosa Y gracias por la nota muy linda Gracias a los chicos de Quedé para el Orto Que el video sigue siendo viral Gracias a los miles de mensajes Que nos llenan el alma Sí Y a todos los que nos dicen Gracias por naturalizar el amor Estamos muy felices con lo que hacemos Realmente nos encanta poder transmitir la naturalidad Y como decimos siempre Ponerle un manto de luz a lo que sea Al amor, está todo bien Amar es sano Y más cuando uno es sincero con lo que le pasa Porque creo que vivimos en un mundo muy complicado Con respecto a mostrarse al cual uno es Y tapamos A veces está bueno animarse Alguien nos comentó Bueno, total es fácil para ustedes Porque le salió bien Nos costó un montón llegar a donde estamos Así que no todo es tan así No todo Porque vos veas por ahí un par de videos Donde nos reímos Y tratamos de naturalizarlo Y realmente estar tranquilas No quiere decir que uno haya recorrido un camino Y que no fue fácil Así que a vos que estás del otro lado Tranquilo o tranquila Si vos realmente sentís lo que haces Y lo haces con amor No hay forma que te vaya mal El que te ame Te va a amar por quien sos Así que bueno Esto fue todo por hoy Si te gustó este video Dale like Y si querés ver más videos Suscrita a nuestro canal Todos tenemos un closet del cual salir ¿No?